Música Lunes 4 de julio del 2022, luna nueva, Santa Isabel Laureano Casirio, hoy es día de la nación en Tonga, y un día como hoy se conmemora la independencia de los Estados Unidos de América, el país líder en el mundo en economía y tecnología, todavía. María, 4 de julio, para la República Dominicana, el 4 y el 5 de julio, tiene muchísimos eventos que ocurrieron, por ejemplo, el 4 de julio independencia de Estados Unidos, el 5 de julio independencia de los Estados Unidos de Venezuela, el 4 de julio fue el suicidio de Antonio Guzmán, el 5 de julio, el día que sepultaron a Antonio Guzmán, creo que el 5 de julio es la fundación del Partido Revolucionario Dominicano, es el cumpleaños de Salvador Jorge Blanco, y ese mismo día se sepultó a Antonio Guzmán. Así es que nosotros tenemos que analizar esas dos fechas. Un día como hoy, nacieron aquí en la República Dominicana, Ercilio Veloz Burgos, nuestro querido amigo Ercilio, uno de los pioneros de la televisión de panel en la República Dominicana, un gran mediador y una persona que nos demostró que de los medios de comunicación no se puede saltar a la política. Al maestro Veloz Burgos, gracias por sus enseñanzas. Otra persona de los medios que hace su programa todos los días es el señor Héctor Arias, conocido como el Talibán. A Héctor Arias le deseamos salud, larga vida, y que siga cosechando éxitos en base a una condición que él tiene que no es muy común en los periodistas. Héctor Arias es un hombre que no tiene miedo. El diagramador a Mauricio Carras Alfonso, José Eurípides Florentino Rodríguez, primer presidente de Telecable Nacional. Florentino creo que fue director de la Corporación de Electricidad, y también hoy es día de Alfonso Emilio de Jesús Conde, Alfonso Conde, publicista. El doctor Nadim Ayub Curi, el exdiputado Octavio Alfredo León Lister, el abogado y periodista Giovanni Ferrua, el abogado José Altagracia Paniagua, el administrador de empresa Álvaro Antonio Román García, Álvaro Román, hermano de José René Román, es hijo, fue hijo, nada más y nada menos, que de Pupo Román. Pupo Román era el ministro de las Fuerzas Armadas el día que mataron a Trujillo. Con Pupo Román se ha sido muy injusto, porque se le calificó de que cuando le dijeron, cuando le informaron que la muerte de Trujillo estaba patrocinada por los Estados Unidos, no le quedó más alternativa que decir yo no participo en ese complot, pero si me traen el cadáver, yo propicio la entrega del poder. Más de ahí, él no podía ser, porque él estaba casado con una pariente de Trujillo. Franklin Alberto Cruz Guzmán, Alberto Cruz, igual que el abogado y pedagogo Julio Cruz Pichardo, Javier Santana, Alfredo Ernesto Arias Corporán, y Félix de la Cruz Jiménez. Félix de la Cruz Jiménez es un empresario que no se pierde la revista, es un miembro de la familia revista 110. Bien. Usted nos habla de la elección del Silvio Velosburgo y me pone a pensar, los que brincaron de ser comunicadores a políticos. ¿Fueron políticos su vida entera? O sea, primero que comunicadores. No. Lo que pasa es que cuando tú eres comunicador y ves tantos problemas sin resolver, a veces te dedicas a la política, a ver si tú, todo ese grupo, algunos ganaron, otros no ganaron, que pasaron de comunicadores a políticos. Pero no fue al revés. Siempre fue primero comunicador. Roberto, Johnny, Corporán. Naturalmente, hay que tener una vena política, pero no es el propósito. Bien, tenemos muchas cosas hoy lunes, tenemos un país que debe de entender que se le está avisando con tiempo una posible crisis económica que no nos daría duro si nos preparamos. Pero el ocultarla sería un despropósito. Claro. Gracias.